...presentan estables y pocas lluvias durante el transcurso de la tarde. Sin embargo, al final de la tarde y en horas de la noche, se estarán presentando incrementos nubosos principalmente hacia las regiones del noroeste, el norte, zonas del noreste, la cordillera central y la zona fronteriza. Ocurrirán aguaceros, tormentas eléctricas y alisiladas rafagas de viento que están asociadas a un sistema frontal que se ubica actualmente en la porción oriental de Cuba. Para el día de mañana, este sistema frontal continuará acercándose al país e incidirá aún más en las condiciones meteorológicas del territorio dominicano y se incrementarán aún la humedad para provocar aguaceros que van a pasar de débiles a moderados a fuertes en algunas ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales rafagas de viento que estarán concentradas principalmente hacia las regiones del noroeste, norte, noreste, el sureste, el suroeste, la zona fronteriza y la cordillera central. En cuanto a las condiciones marítimas, éstas se encuentran agradables, por lo tanto, los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones puedan realizar sus actividades sin ninguna restricción. En cuanto a las temperaturas, estarán calurosas principalmente para las regiones del sureste, el suroeste y la vertiente sur de la cordillera central, mientras que las que se encuentran al noroeste y norte del país comenzarán a sentir unas temperaturas más frescas. Pues hasta aquí las últimas informaciones del tiempo, como un servicio especial desde la División de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología, le asistió el predictor Wagner Rivera. Buenas tardes. Muchas gracias, Wagner. Feliz tarde para ti también.